Golden Gate Fields, arrancan los competidores de la octava en Golden Gate Fields, retrasa el 5, se queda último, salta rápidamente el ejemparo Hopmany a tomar la punta, ataca ahora por el centro de la cancha, el número 7 Fordyji lo desplaza, en el tercero se acomoda Belgin Out, en el cuarto intenta acercarse por fuera el caballo You Enjoy Myself, el quinto trata de hacerlo por la baranda el caballo Drawson, junto a este lo viene haciendo el caballo Reserve Pro, más afuera aparece Hickory Queen, mientras que el 5, señor del campo, se ha quedado en la última colocación, 22 exactos, el primer cuarto de milla Fordyji está adelante, Hopmany queda en el segundo, en el tercero se acerca You Enjoy Myself, en el cuarto Belgin Out, al quinto intenta meterse en la pelea Reserve Pro, otro que trata de acercarse es el 5, señor del campo, que pasó al antepenúltimo cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, Fordyji está adelante, ataca Hopmany por dentro y trata de lanzarse You Enjoy Myself, que viene abierto un poco y Reserve Pro trata de meterse en la pelea por fuera, Reserve Pro contra el puntero, Reserve Pro está a cabeza, Reserve Pro por fuera inmenso, está pasando, reacciona ahora el 8 por la parte interna, el 8 y Reserve Pro van a decidir, la prueba aquí está la raya, ganó el 8, You Enjoy Myself, segundo para el 3, Reserve Pro, cuarto ahí en raya, pareado señor del campo junto al 7 Fordyji. ¡Gracias por ver el video!